estoy mariendo, si mi papá supiera que yo estoy limpiando todo el patio de la vecina déjame yo mandarle a Marquillo para que vaya allí a buscarme la leña que quedan allá porque a este muchacho uno le dice que sí que se vaya a jugar y ahí se va a quedar para la vecina molestando gente, ese condenado, Marquillo, dígame papá, que lo que usted está haciendo ahí yo estoy jugando hoy aquí, pero yo no veo a usted con una mano en la mano, yo no tengo una papá en la mano pero usted cree que yo soy loco, venga rápido para que me busque una cosa allí, pero bueno está bien papá, adiós escoba mira que dinero más bonito, cualquiera le dice a un papá que nos lo vamos a llevar pero es que no la llegas muchachos ahí va el papá espérame ahí, le voy a llegar a mi papá 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 usted está viendo que allí hay un guineo pero usted tiene guineo mire vaya y búsqueme el bujuco que está allí, de agarrar la leña para que vaya y búsqueme una leña, pero rápido ya le, ya le, está bien uno no puede estar jugando que viene papá búsqueme el bujuco que está allá atrás cualquiera, 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 cualquiera me voy a llegar a decir no papá estoy aquí para que está mal tu pregunta es tan si y vaya y búsqueme la leña que está allá, en el mismo lugar que está, pero bueno y porque ella y no va usted que es más grande fue loco y cuida ahí tú cuando lo hay mucho para allá y ese es loco después usted me da un loco, el abuelo a mí no me gusta vivir con ese hombre siempre me manda todo a mí siempre esta leña me pone a buscar a mí como que yo sé llevar y leña pero espérate si hay guajuquito que hay medido ay, ¿a dónde estará? ay, ¿a dónde estará el bujuco? ya lo boté espérate y como tú estabas ahí en mis pantalones tú eres como loco pero ahora que me cuero hoy es tu cumpleaños ¿dónde celebraste tu cumpleaños? espérate algo ahora espérate ¿y para dónde yo voy? yo celebreste tu cumpleaños buena loca espérate ahí lo estoy llenando para tu cumpleaños la verdad que bacano va a quedar Pero venga acá, pero acuérdate, pero yo como que creo que Manchi lo está durando mucho Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Narita Yo estoy como loco, me sucié tu pantalón Viste Narita, ahora hay que empezar de nuevo Cumpleaños Tú, tú, tú eres Manchi ahora, yo le mando un mensajito con esta chancleta Yali, ¿qué fue esto? Déjame ir para Manchi para ir a jugar con la pelota Déjame ver lo que tiene esta bote, me está molestando Con razón, que me está molestando Espera, déseme a mi amiguito sotanejo, y a la chica vaya conmigo para ir a jugar Amiguito sotanejo, ¿tú quieres ir conmigo para ir a jugar con Manchi? Pero claro amiguito, vamos para allá Vámonos, vámonos Amiguito Marquilio Dígame amiguita Vamos para allí, para aquel lado jugar con la pelota Pues está bien, vamos Espera ese amiguito Yo llegué primero Marquilio, pero ponte para aquel lado para tirarte la bola Ya, yo estoy con bola Date rápido Marquilio Ya amiguita, tírala por la pelota Está bien, apárala Amiguita, pero ya está espacando para allá Espérate Marquilio, que estoy renseñando, que ya estaba Pues está bien, tira Yale amiguito, por poquito y la apárala Mira mentiras, esa pelota te pasó por la cara 3.000 con 15 Papu, está bien, prepárate Si estás para, apárala esta Yale, viste por tu culpa Mira Marquilio, no sabe tirar la pelota Yale, viste por tu culpa, se está riendo de mi la niña Ya no va a jugar ¿Cómo fue mi culpa? Mira Marquilio, que llorón es Marquilio, ¿va a jugar sí o no? Pero claro que yo voy a jugar Y ustedes verán que yo no estoy llorón Está bien, apárala, llorón Yo puedo jugar con usted Pero que, tú puedes jugar con nosotros Marquilio, vente rápido, ponte pa' allí Claro que no, que ella no puede jugar con nosotros Porque ella se estaba juzlando de mí Me voy ¿Cómo yo me voy a bailar de ti, si ella está ahora mismo? Claro que fui de tú, porque tú eres hembra Si le voy a bailar de ti, te voy a un chacletazo Yale, mira, con una chacleta de una y otra de otra Yale, mira, con una chacleta de una y otra de otra Yale, mi chacleta de mi chacleta Yale, la niña tiene fuerza Yale, la niña Abunda la chacleta Acción Yale, esta moto si me molesta mucho Vamos a ver lo que tiene Con razón, como no me va a molestar Dame la galleta No Pero espérate Ese no es mi amiguito, eso está manejo Yo le voy a decir que vaya conmigo para ella a jugar pelota Acción Espérate que ahí Yo le digo, vaya conmigo en el carro Ustedes se van a lanzar Porque desde que yo diga Acción, ustedes se van a voltear Desde que yo diga acción, ustedes se van a apoyar Acción Espérate amiguito Más No es cierto, que mentiroso Perfecto ¡Ellíame si yo estoy con más locos! ¡Ellíame una abeja! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Está bien, párala! Espérate, tranquilo, que estoy rinchando, que ya estaba Ya ande, es por la que tira la pelota ¡Ay, qué bruto por calicino! ¡Acción! ¡Mira mentiras, esta pelota te pasa! Te muevo para acá de una vez, dale ¡Mira mentiras, esta pelota te pasa! ¡Acción! ¡Para esta entonces! ¡Esta es cuando! ¡Por favor, no está grabando! ¡Acción! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡No sabe nada las palabras! ¡Acción! ¡Acción! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Acción! yo lo dije como es pero nosotros y ya como taquilla acción yo pero que acabo de ver y ya de la niña tiene corte comerciales